¿Alguna vez has leído un libro? Sí, por supuesto. ¿Como cuál? El diario de Ana Frank, Gringo Viejo, ¿cuál otro he leído? El café de la astronomía también. Con Quijote de la Mancha, Las aventuras de él. Y Sancho Panza. Ah, soñar con las alas del elefante y Francesco. Pues, este, si decido quedarme y cosas más románticas. Pues el primer libro completo, gordo que leí fue Drácula, de Bram Stoker. El Llano en Llamas. Recuerdo que estaba en primaria y era fundamental, ¿no? Leer El Llano en Llamas era como el libro de cabecera de primaria. Caritas. Querida para niños. ¿Cuál es tu libro favorito? Diablo Guardián, de Javier Velasco. Mi libro favorito es Allí Cien en el País y las Maravillas, de Lleguis Carrol. Es Cien Años de Soledad, de Gabriel García Márquez. El café de la astronomía es uno de los que más me han gustado. El Principito me gusta mucho. Creo que sería uno de Pablo Coelho. Bueno, me gustó mucho leer la obra de Frankenstein. Se llama Faktotun. Es del autor Charbukowski. Pedro Páramo, de Juan Rulfo, fue uno de los primeros. Y el último es El Camino Hambriento, de Ben Okri, que es un escritor de Nigeria. ¿Y tú cuál es tu libro favorito? También tengo muchos, pero el primero que más me gustó fue El Patito Feo. Cuéntanos qué haces. Mira, yo soy la librarrera. Hace muchos años se acostumbraba que en los espectáculos las chicas vendían cigarros. Pero ahora como celebramos el Día del Libro, pues yo vengo vendiendo libros de poesía. ¿Te gusta leer en la noche? Ah, no, porque me da sueño. Prefiero hacerlo de día. ¿Lees en el baño? No, leo principalmente en el metro. Ok. ¿Crees que los perros leen? Sí, por supuesto. Tienen su corazón. ¿Has leído algún libro digital de estos últimos años, meses? Nunca he leído un libro digital. ¿Cuántos años tienes? Tengo 13 años. Ya no sé qué más. ¿Alguna vez me ha pasado que ha leído un libro y no se ha llorado? ¿Ha sentido alguna emoción muy expresiva en un libro? Sí, claro. Sí, yo soy muy llorón, entonces tratando con un libro como película, pues lloro. Entonces, sí, sí, ha habido libros que me hacen sentir muchas cosas. ¿Y cuál es el mensaje que le daría a los jóvenes y a los niños para impulsarlos a leer más? Pues que tienen que adentrarse en los libros, ¿no? Y rascarle porque hay mucha información, muchos descubrimientos y muchos mundos, ¿no? Dentro de las páginas de los libros. Que la lectura es algo hermoso, que te trae demasiados beneficios. Ah, pues leyendo cada día. Ah, pues leyendo cada día.